Y el toque hacia el frente, está bajando bien, tiro, como viene, gol, enorme, 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 como la prendió, como venía, estupendo, Javier Cortés, como viene de aire, la aguanta, la espera, la mide, la prende, golazo impresionante, el gol, lo platicamos, vamos. Gol, golazo, golazo, como la toca, sigue, y ahí vemos perfectamente el servicio, pero la manera como conecta el balón, como pone el cuerpo, aquí lo vamos a ver, el servicio es muy bueno, pero vean la manera que le pega, y donde la coloca, golazo de Cortés, golazo de Pumas, y Pumas ya está ganando 3 por 1. Osvaldo, como lo vivieron allá, en las bancas. Sorpresivamente, del lado de Monterrey, que estaban calentando, prácticamente no se lo esperaban, y solamente les voy a contar un detalle, por eso el gol de Javier Cortés de esta manera, hoy juega como volante o lateral por la derecha, sin embargo, Javier Cortés debutó, de hecho, en primera división, e hizo todas las inferiores como delantero, ahí la encontró Memo Vázquez, esta nueva posición. ¡Gracias!